Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft, como estáis viendo estamos en Skywars Y bueno chicos, pues este vídeo, os quería subir esta partidita aquí de momento, voy a bajar el volumen, que por cierto creo que lo tengo super mega ultra alto Efectivamente, lo tengo a 70 tío, voy a poner al 38 más o menos, yo creo que así está bien Bueno chicos, en el caso de que este vídeo vengo a explicar el por qué no estoy subiendo, algún día no estoy subiendo vídeo diario, vale Ya sabéis que siempre me gusta subir a este canal vídeo diario, ya sea de, bueno, últimamente estoy subiendo vídeo diario de Skywars Ya que es el modo de juego que, al único modo de juego que estoy jugando de Minecraft es mal, o sea, estoy super 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 viciado a este modo de juego Es que es algo que me encanta, y como digo, pues estoy subiendo bastante al canal ¿Qué pasa? Pues que hay veces que no puedo subir vídeo diario, os lo voy a explicar en este vídeo, vale Básicamente, es porque tengo mala conexión, vale, ya sabéis que yo a día de hoy pues tengo un canal principal en el cual subo GTA V Le estoy metiendo un montón de caña, el canal está pegando un subidón increíble, o sea, nunca he visto y estoy a tope con ese canal Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo por el momento una conexión malísima por esto, voy a tirar esta flechera de diamante Vale, y estos pantaloncillos que no me hacen falta Y, uuuh, a punto de tirarme en estado, ¿eh? Madre mía, cuidado que no vaya a venir ese hombre El caso, emmm, ¿qué os estaba diciendo, tío? Ah, eso, lo de la conexión, tengo malísima conexión por esto, no tengo un hacha, ¿no? Me cago en todo Y, al tener mala conexión, pues, no puedo subir tantos vídeos, o sea, entonces solamente, o sea, yo subo muchos vídeos al canal principal Entonces, no tengo mucho tiempo para subir al canal secundario todo lo que me gustaría ¿Qué pasa? Pues que dentro de poco me van a poner fibra óptica Y eso, mola, porque la conexión me va muchísimo mejor Así que básicamente os quiero decir eso, ¿vale? Si veis algún día que no subo vídeos diarios, por eso, en cuanto me pongan fibra óptica, he dicho por Twitter y tal Que hasta me voy a poner a hacer directos de Minecraft, o bueno, lo he dicho por Twitter y lo aviseré por Twitter Y haré directos de Minecraft y todo el tema, ya que con fibra óptica es que, o sea, todas las noches, o sea, si os soy sincero Todas las noches me pongo a jugar Skyward ¡Ojo! Madre tío Vale, he fallado ese, vale, vale, perfecto, perfecto Me diré, Dani, ¿por qué has fallado la primera flecha? Pues porque creía que el tío se iba a dar la vuelta Y entonces, le he tirado la flecha como si se hubiera dado la vuelta, ¿sabes? Al final no se ha dado la vuelta, pero bueno Vamos allá, chicos, quedamos siete, he tirado uno Quiero ver si el señor este está viniendo por mí, que creo que no Vale, no, 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 perfecto Vamos para esta isla, chicos Vamos para esta isla, que yo creo que es lo mejor Ese señor, ¿qué va? De subidito, ¿no? De subidito, chaval Uy, chaval, te están, o sea, lo están linchando Uy, esa última flecha casi, ¿eh? No me cago más flecha, me cago en todo Vale, yo creo que hay mejora por este hombre, me diréis, ¿por qué? Yo me entiendo, chicos, vale, el tío se puede hacer un puente hacia mí Ojo, ojo Ojo que el tío Pa' acá, chaval, pa' acá, chaval Tienes la de verdad, chaval Uy, todo el lagazo que me ha metido, o sea Le diré que me ha metido un lagazo, que flipas Vale, quedamos cinco, ¿eh? Quedamos cinco, voy casi full diamante Hay un tío en medio, me cago en Me cago en todo Madre mía Vale, pues vamos para allá, chicos Realmente Skyward es un modo de juego que, madre mía, o sea, me encanta O sea, es que me encanta, tal cual La verdad es que a vosotros también os gusta, que eso me encanta también Ese tío lo voy a tirar y todos lo sabemos Ese tío lo voy a tirar y todos lo sabemos Hasta luego, señor Nos vemos en la profundidad de Skyward Bien, 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 me gusta, me gusta Quedamos cuatro Cuatro personitas Estoy por irme para allá Pero ese señor Va a tener arco seguro Entonces Voy a hacerlo sin que me vea Rápidamente Rápidamente No me vas a tirar, que no, señora Que eres buena gente Es buena gente Yo creo que es buena gente, ¿eh, chicos? Yo creo que es buena gente Vale, vamos por aquí Me dicen cuidado por el chat Bueno, no sé si era a mí Vale, me va por aquí A ver si hay Comida tengo Comida no tengo O sea, cuidadito con eso Ojo, ojo, ¿eh? Que la comida es algo ¡Eh, eh, eh! Madre mía, tío, que no puedo coger Me pongo a poner un bloque, ¿no, eh? Madre mía, chaval Ay, que puede ser a mí Me están hablando A ver Necesito comida, chicos Urgentemente, ¿eh? Porque en cuanto me quede sin comida O sea, es morir Tal cual Así que me cago en todo Vale, quedamos tres, ¿eh? Vale, uno allí y el otro allí Vale, están lejos, están lejos, chicos No hay que preocuparse No hay de qué Hay un tío El tío del medio se ha quemado, tío Se ha quemado, se ha quemado El tío del medio se ha quemado A ver Aquí No hay comida, tío Me cago en todo ¿Por qué no hay comida? O sea, para la gente Porque no deja comida Yo dejaría comida, tío Yo sería buena persona A ver Dime Tampoco, tío Me cago en todo Ya mirad si aquí Arriba hay Yo creo que aquí arriba Sí que va a haber, ¿eh? Veamos Dime que si hay, dime que si hay No hay, tío Es que no hay comida Es que no hay comida Me cago en todo, chaval Por aquí En esta isla sí va a haber Tengo un presentimiento, chicos Tengo un presentimiento En esta isla sí va a haber comida Tampoco Muy bien Y aquí Aquí sí Uf, por fin Vale, vale Ahora tengo las dos manzanas Con las dos manzanas de oro ¿Te resta comida? No lo sé No tengo ni idea A ver, aquí ni cofreti Ah, vale, está que atrás Está que atrás Aquí, madre, vale, vale No hay comida Pero hay cosita guay Así que con eso me quedo No tengo flechas, tío Me cago en todo Bueno, venga Vamos al ataque Tengo un poquillo de comida Vale, está Vale, vale Están allí los dos Perfecto, perfecto Y lo mejor de todo Es que no son team Así que puedo liársela Pienso yo Vamos para allá Vamos para allá Voy a hacer un repaso por aquí Rápido De los cofres que estén por aquí Vale, perfecto Vamos a tener que hacer Un puente para allá Bastante, bastante largo Uf Voy a coger por aquí piedra Piedra para mí Me cae arena en la cabeza ¡Eh! Pero que me cae arena en la cabeza, tío Madre mía, chaval Vale Ojo con poner la arena de puente Que la arena, ya sabéis Que se cae, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso Mucho cuidado Vale Me cae la cabeza en la arena ¡Sí! Muy bien Esto por aquí Voy a coger más piedrecilla Quiero coger piedra Para hacerme el puente Porque es que Uf Hay que hacer un puente ahí Bastante, bastante largo, ¿eh? A ver Vale, yo creo que ya tengo suficiente, ¿eh? Con estos dos bloquecillos Esto por aquí Yo creo que sí Vale Están ahí esos dos Pegándose A tope Me voy a hacer el puente Es que tienes los dos el arco en la mano, tío Me da un miedo que te cagas Pero bueno Si no arriesgas No ganas A ver ¡Eh! Me está mirando Me estaba mirando, ¿eh, chicos? Me estaba mirando Ya no me ven, ya no me ven, creo, ¿no? Vale, el tío se está quitando la lava Así que perfecto Vamos, vamos, vamos Dime que no me ven, dime que no Vale, se está quemando, se está quemando ¡Perfecto! Se está quemando, chicos ¡Perfecto! Vamos, Dani Vale, me voy Me voy Vale Esto aquí Y esto aquí Vale Vale, ha muerto uno, ha muerto uno Perfecto, perfecto, perfecto Es mi momento Vale, el tío del medio ha muerto Se ha quemado solo O sea, no preguntéis qué ha pasado Porque no tengo ni idea El tío de repente ha muerto Tal cual Y me diréis Dani, ¿vas a ganar? No lo sé El tío va full diamante ¡Uh, chaval! Vale Pensemos Tengo huevos Tengo huevos y muy mala leche Vale Si el tío viniera para acá O sea, estaría muerto Porque le pego con los huevos Y lo tiro, ¿sabes? Pero El problema es que el tío no va a venir para acá Ni yo tampoco voy a ir para allá El tío tiene un cubo de lava en la mano ¡Ojo! Lucha en el centro, dice No, no quiero hablar No, no Aquí ni teams Ni acuerdos Ni nada Que después me la haría a todo el mundo Vale, el tío pone lava ¡Ojo! ¡Hmmm! ¡Hmmm! Interesante A ver, ¿por aquí? ¿Habrá algo? No Por aquí Tiene que haber otro cofre Si no recuerdo mal Pues no, tío ¡Ojo con el tío! Vale, el tío va por medio El tío va por medio Le tiraría huevos, tío Pero está muy lejos ya Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, bien, bien, bien Me como esto Vale, vale, vale Yo creo que el tío ni me ha visto, ¿eh? O sea, llamadme loco Pero el tío yo creo que ni me ha visto Voy a por él, chicos Voy a por él, voy a por él Voy a por él Voy a por él a saco Voy a por él a saco Voy a por él a saco No me he visto, no me he visto, no me he visto No me he visto, chicos, creo, ¿eh? Creo que no me he visto Voy a romper esto Ahí Vale, 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 vale No me he visto, no me he visto No me he visto, no me he visto No me he visto, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ve, que me ve! No me veas No me veas A ver si se baja A ver si se baja No No Me va a ver, me va a ver Me voy a poner aquí abajo ¡Oh! Aquí, aquí ¡Uf, uf, uf! Que me caigo Aquí, 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 aquí Perfecto, perfecto Perfecto ¡Uf, chaval! Dani Rep, soy sub ¡Uf, chaval! No me veas No me ve, no me ve Es que no me ve, tío Ha bajado En el momento Es que el tío no me ve, tío Vale, vale, vale Espérate, espérate que me caigo aquí ¡Oh! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! Tiene que morir, tiene que morir O sea, tiene que morir Es que tiene que morir No me lo puedo creer Imposible Imposible O sea, solamente hay que ver la pelea repetida Solamente hay que ver la pelea repetida Repetida Ojo, eh O sea, chicos Madre mía, qué falso Madre mía, qué falso O sea, ¿habéis visto como le he petado de espadazos al principio? O sea, le metió como 6 espadazos En plan, y el tío pegándome con un bloque Ojo, con un bloque Sí, el tío va full diamante Pero yo iba con toda la pechera y los pantalones de diamante Y la botella y el casco de hierro Yo no lo entiendo, la verdad No entiendo cómo no ha muerto, tío No lo entiendo, la verdad Yo creo que le ha faltado un espadazo 2 Como muchísimo Así que bueno, pues aquí me despido, chicos La verdad es que al final ha sido una pelea bastante épica El tío no sé cómo, joder, no me veía Pero no me veía O sea, algo como bastante extraño Así que bueno, ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Suscribid al canal